¿Sí me quedó algo más afuera? No, ¿verdad? Estamos todos. Y los que no están en ninguna zona, en ningún grupo de oración, a ver, que se paren. Los que no están en grupo de oración, que se paren, por favor, a ver. Ya, pues sean bonitos, que no tienen nada, hermanos. Todos los muchachos tienen algo bueno. Gracias, hermana, por pararse. Mire, ahí están los hermanos para que nos repitían solas las escenas de su hermanito y que podamos ofrecer el grupo de oración. Aquí, los cappuccinos, ahí los días sábados. Los que al sábado no están entre las cuatro. Bueno, gracias, señor. Por si acaso, para que también sepan, aquí no solo estamos nosotros, sino que también se está viendo la identidad. Aquí está nuestro hermano, lo están pidiendo para que se sede María Madre. Así que le mandamos saludos también allá.